Baila, 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 porque no bailes, hey, 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 hey. Esa, esa, esa nena está dura, mírala cómo se menea. Me tienes loco, you know, ella encarga un flow, bye. Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando de boba, sí. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' putas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Ve y dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Ve y dile chao al pana Que ya llegó el fin de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se lo echó la boca Así que báilame, soca Y perreo, perreo, y perreo Quinto amiga en el janguejo Marihuana y fumateo En laico y lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo En laico y lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mamá, me baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé N-I-C-K Nicky, 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 Jack Anuel Saga White Black Red y el auténtico Anuel La Industria X Oh, oh, oh